Ella es Nala, jugando al cuidado de sus padres, podría uno decir. Actualmente las mascotas son como hijos para nuestra generación. O sea, yo de hecho a la Nala la tengo hasta Instagram. Tenerla implica una responsabilidad. Porque hay que llevarlo al médico, hay que comprarle su alimento, darle techo, vacunarlo. Y así varios como ella consideran verdaderos hijos a sus mascotas. Y de los hijos estaba hablando el Papa Francisco hasta que de pronto, en tono anecdótico, relató un episodio vivido recientemente. Me encontré con una señora de unos 50 años más o menos, de la misma edad que yo. Roba risas, el líder de la Iglesia Católica, y continúa. Ella abrió una bolsa y me pidió que bendijera a su bebé, que era un perrito. Perdí un poco la paciencia y la regañé. Le dije, señora, tantos niños tienen hambre y usted me trae un perrito. Pero llamativo resulta cuando cientos de mascotas son bendecidas en iglesias de México y otros puntos de Latinoamérica, cada 4 de octubre en la festividad de San Francisco. O siendo aún más rigurosos, en el Día Mundial de Bendecir a los Animales, que se celebra cada 17 de enero en la festividad de San Antonio Abad, patrono de los animales. La bendición sobre estos animales, sobre estas mascotas nuestras. Las opiniones del pontífice fueron dadas en un encuentro sobre natalidad, en el que también participó la primera ministra italiana, la conservadora Giorgia Meloni, preocupada por cifras a la baja en los nacimientos en Europa, que según el Papa Francisco, obedece en parte al egoísmo de las nuevas generaciones. No podemos aceptar pasivamente que tantos jóvenes luchen por realizar su sueño familiar y se vean obligados a bajar el listón del deseo, conformándose con sustitutos mediocres. Ganar dinero, aspirar a una carrera, viajar, guardar celosamente el tiempo libre. Pero no es primera vez que el Papa se muestra molesto frente al tema de tratar a los hijos como mascotas, pues ya lo hizo hace un año en una audiencia en el Vaticano. Parece ser que la gente no quiere tener hijos, o solo uno y ninguno más. Y tantas y tantas parejas no tienen hijos porque no quieren, pero tienen uno o dos perros, dos gatos, y ellos ocupan el puesto de los hijos. Da risa, lo entiendo, pero es la realidad. La realidad de Nala, por ejemplo, esta perrita. Para mí igual ella es como, no sé si decirle apoyo emocional, pero me acompaña y al final igual es como cuidar a una guagua. Por eso queda abierto el debate, luego de que el Papa, nada menos, cuestionara este aparente reemplazo de hijos por mascotas que la vida moderna ha generado en sociedades de todas partes del mundo.